Hola estudiantes, ahora vamos a trabajar en la canción de Journey y lo que sucede luego de los silencios, ok? Para terminar la canción de una vez, dice algo así Un Un, dos Y 3 Y 1 Y Hasta ahí básicamente tenemos y ahí la acabamos, estudien mi gente, mucho éxito